Oye deja mi territorio que no te pertenece En tus sueños en mi territorio Es mio Es mio Es mio Es mio Es que México tomó Centroamérica y El Salvador no se deja porque quiere ser un país independiente y están en guerra No porque No porque Oigan que está pasando acá Porque se están peleando Es que simplemente le estoy pidiendo Que según así seremos una potencia mundial A ver a ver México como vas a obligar a un país que se una a Tiel Puede hacer lo que quiera no puedes estarle obligando y peor con la guerra El Salvador no deberías estar también peleando simplemente lo que podrías hacer es llamarme Así que los voy a castigar Ah por favor no No me quites territorio No 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 Gracias por ver el video.